Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Perú. Rosa María Palacios, en su programa radial matutino A Pensar Más, tuvo como invitado al político Pedro Cateriano, a quien elogió por su magnífica diplomacia y con quien debatió temas sobre Javier Pérez de Cuellar, Luciana León y Alejandro Toledo. Vamos a ver este video para que te enteres de todos los detalles. Rosa María Palacios, en su programa radial A Pensar Más, en una entrevista conversó con el señor Pedro Cateriano y elogiaba la labor como político de Javier Pérez de Cuellar, quien fue víctima de espionaje durante la dictadura de Fujimori y Montesinos. Cateriano le habría entregado pruebas a Pérez de Cuellar, quien fue suspicaz al hacer la investigación correspondiente y defender la democracia. También comentó la función impecable en el gobierno de Pañagua, que tuvo durante su mandato como presidente del Consejo de Ministros, en el que fue un gran defensor del sistema democrático. Rosa María Palacios añadió lo talentoso y magnífico diplomático que fue. Empecemos, obviamente, por hablar de Javier Pérez de Cuellar, porque cualquier peruano cumple 100 años, es una larga vida y es bueno que de vez en cuando la vida de una persona sea vista con respeto y hasta con cariño, que fue una persona honorable y un buen profesional, que ya con eso es bastante. Bueno, sí, en primer lugar me sumo a las condolencias que creo de manera casi unánime hemos expresado a los peruanos por esta desaparición de un peruano universal, hay que decirlo. En otro momento se habla de Alejandro Toledo, que no lo dejaron salir bajo fianza, donde su caso ha sido trágico y vergonzoso, donde pudo engañar a muchos peruanos en un laxo de 5 años como presidente del Perú, y el gran caso de Luciana León, cuando estuvo asesorando a cometer delitos. Cateriano afirma que el equipo especial está haciendo bien su trabajo. Toledo se nos vendió a todos los peruanos como el hombre... Teco y vergonzoso. Y vergonzoso, ¿no? Absolutamente vergonzoso. Un hombre que sale de abajo, que se cría en las peores condiciones posibles. Yo soy un error de la estadística. Bueno, ahora no es un error de la estadística, porque la estadística es que todos los presidentes peruanos van presos, pero al contrario, está en la norma. Usted fue viceministro en ese gobierno. Exactamente. Y logró engañar a muchos peruanos por mucho tiempo, pero vemos que estos engaños, felizmente, también son sometidos a la acción de la justicia. Y lo que prueban en términos generales todas estas investigaciones que está realizando la Fiscalía, es que la justicia tarda... Y en el caso de Toledo, como decía hace algunos segundos, aparte de dramático, es el más vergonzoso y ruin. ¿Cómo puede explicar, o explicarse, mejor dicho, que una persona, que como tú mencionabas hace un rato en la pausa, que votó por una ley tipificando como delito el financiamiento ilegal en las campañas, le diera esos consejos siniestros a Mijael Garrido Leca, y que además el país acababa de ser testigo de las prisiones preventivas de los máximos dirigentes del país precisamente por hacer o por cometer esa clase de datos? ¿Cómo una persona así? Lo único explicable es porque no tenía ningún criterio de justicia ni noción de derecho, ¿no? No, porque perdió la discriminación moral, pues no te queda otra. No, yo te voy a contar cómo se hace. No, solo 30%, nada más. El resto todo es en efectivo. Ahora, lo trágico también... Pero acá tengo la impresión que esta gente ya está acostumbrada a la impunidad. Actuaba de una forma, ¿no?, absolutamente al margen de la ley. No hay otra explicación para un diálogo tan frío y tan delincuencial como este. No hay otra explicación. A esta señora le descubrieron también en el gobierno de García la compra de dos departamentos en Barranco que eran evidentes signos exteriores de riqueza. Pero ella muy organizada y siempre la invitaban a almorzar. Claro. Entonces, con esos antecedentes, seguramente, ella, al igual que su fallecido líder, pensaron que estaban por encima de la ley y que tenían la impunidad garantizada. Y es en este caso en donde debemos resaltar el trabajo de la fiscalía. Estas cosas se están descubriendo porque los fiscales están haciendo su trabajo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y déjame tu opinión sobre esta entrevista a Pedro Cateriano en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.